bienvenidos un día más a tu canal favorito notifaro donde recibes las noticias más importantes del país y del mundo si eres nuevo no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros nuevos vídeos de último minuto alguien le pagó al cabo para matar a leslie rosado afirma la antropóloga tyra vargas el nuevo diario santo domingo la muerte de leslie rosado ocurrida en la noche del sábado no fue un accidente y se trató de una misión de sicariato ejecutada por el cabo policial jali disley batista así lo afirmó este miércoles con total convicción la socióloga tyra vargas a ese cabo alguien le pagó para que hiciera ese crimen eso fue una operación criminal que tiene que ver con algún pago que se hizo para eso manifestó al ser entrevistada por los periodistas huchi lora y edith caduas en el programa el día por telesistema canal 11 en qué se basa ella porque afirma que fue un acto de sicariato vargas destaca la tenaz persecución del cabo y su intención al dispararle a la víctima por lo cual descarta la hipótesis del robo y asume la del asesinato en qué momento comenzó a perseguirla ella se da cuenta de la persecución probablemente mucho después que ya la persecución inició y porque inició la persecución no fue para robarle era para matarla ese era el objetivo entonces alguien le pagó para matarla todos los indicios te dan que ese cabo cumplió una labor por la que a él le pagaron para matarla y quién sabe si habían más personas vinculadas a eso según ella hay en la uniformada agentes policiales para que hagan labores de asesinatos y de crímenes como existen en la sociedad en general la experta observa que la gente no confía en la policía por las estructuras mafiosas que lleva dentro y propone la creación de otro organismo que tenga una estructura distinta y que se encargue de la seguridad ciudadana su opinión es que mientras esas mafias policiales tengan poder y ningún deber ciudadano entonces no habrá cambio alguno en la institución por cierto subraya los peajes que pagan delincuentes a miembros policiales quienes reciben una cuota de dinero por cada robo que se comete reforma policial vargas piensa que las reformas policiales impulsadas desde el gobierno no son la solución a la cuestión policial pues dejarían operando a las estructuras internas para ella es urgente y necesario investigar esas estructuras y desmantelarlas también por eso promueve la fundación de otro cuerpo realmente confiable el desarme de la población y trabajar con todas las comunidades que es necesario crear otra institución la cientista social piensa que la policía tiene un mal de origen fue creada por la dictadura trujillista como mecanismo de control social en contra de la propia población además muchos casos han empañado la imagen de la institución que es percibida como un organismo corrupto mafioso y nada confiable se trata de toda una estructura de poder sostenida en el crimen organizado quién es el crimen organizado en cada comunidad en cada municipio en cada barrio en la ciudad de santo domingo donde está localizado ese crimen organizado financiando campañas parte de la clase política parte de las estructuras de poder económico y político es hablar de una estructura que es externa cuando tienes un problema serio a nivel interno quiénes son nuestros diputados senadores síndicos qué vínculos tienen ellos con el crimen organizado quien los investiga y cómo están ellos vinculados a esas redes apunta el problema es más profundo de lo que creemos está en las personas que integran la policía o en una estructura interna de la policía interroga y cuestiona